Y nos vamos con algo diferente, nos vamos recién Tú has entrado en mi vida, te quiero aceptar Te quiero aceptar Tocaste mi corazón, tú lo enseñaste a amar Lo enseñaste a amar Vamos y compañeros, esta canción Palpestejado Alejandro Marella Tocaste mi corazón Cumplacido, carnal, hoy es el cumble año Lo enseñaste a amar Con miles de poesías poder conquistarte Se llama Y me enamoro Esa noche El maldito Mara Todos Niños Malos, malos, malos Pero queremos ver la pista Y ahora venga la música Feliz cumpleaños, comanda de parte de mis carnales El maldito oso y el perro Miki Niños malos por siempre Comandante para mis carnales Contraventura Pero de antaño Venga Venga para Alejandro Marella Joan Jesenia Zonra Príncipe Dreamy de Junior Chambelé Es el llanto del éxito No sabes que te quiero perder No sabes que te quiero perder Es mi cuello, mi rosario Mi banda a mi lado Andro Varela Venga papi de papis En Nueva York Niños malos por siempre Jefe de jefe Vengan para Perro Chango Monzo Miki Ponquiquis Junior Michoacano Mori Chiquilí Richard Paulino Desmadroso y el Quique Villalín Peño Trevi Blanco Ángel Chapo y Junior Chapo y Muchachito Alegre Santos de Slippy Entramos Mi chamaco es mana Siempre Alejandro Mil gracias La máquina Indestructible 100% cubana Gracias Ven camarada Sonido 42 Gran familia mexicana DMV Sonido de Bronx Lapis Boy Un chingo de cubanosos Entre la vida Y la muerte Dice Miren En Son de Paz Tien vi Nadie más Lo dice el Cochidongo Chori Títeres Muerto Líder Perrito y Oso Xembo y Bueno Bachilango y Calango Tacubayo y Parca 100% gran familia de corazón DMV Vengan para Mis carnales Los hermanos Cabrera Otro cachito carnal Has entrado en mi vida Abran paso Abran paso Abran paso Es urgente Este éxito Ya estamos presentes Este es Toñoto del éxito Sonra Terco Juanito y Manito Yay Príncipe José J.G.S. perdre Otro cachillo Antres Y Accionar M.G.S. ¡ierung! Queも Jaguar Poner Tien vi Tien vi Telefon Yo siento que Anuel Que Oso millionaire Castillo y Bolguita En el cielo Dios, en el infierno Satanás, en la tierra, es un éxito Rayos del maldito imperio Vengo para Zundra, Judy Castillo, Cerco, el famoso Blue, el maldito y el chamaco, el chamaco, yo sé, Sonny, el chito y el chío, Capolini, Tommy, Jay Free, Norano y Leslie, Diamante y Letal, Cambroni, el driver, Fercho, mi chamaco, Fercho, Yesenia, y Joan Hernández, Soledadino Mayor, Champelli, Disponky, Superior, Platerin, Cristal, Hola mis chamacas hoy, a ver, continuamos